Este es un año muy especial que de alguna forma nos está determinando, debido a la pandemia del COVID-19, ¿cómo van a ser todos los festivales? Y eso incluye a San Sebastián. Por un lado, tenemos la intención de hacer un festival manteniendo las señas de identidad que son nuestras. Por ejemplo, va a ser un festival presencial en la exhibición. Tenemos muy claro que no vamos a hacer un festival online en lo que es proyección de películas, pero también es verdad que vamos a tener una serie de limitaciones si todo va bien. Es decir, probablemente tengamos un 60% de aforos, con mucha suerte un 75%, fuertes medidas de seguridad que nos van a impedir hacer el mismo número de sesiones, etc. Y por eso ya tenemos claro que el festival tendrá aproximadamente un 30-35% menos de películas y sesiones. Por otro lado, habrá fuertes medidas de seguridad, habrá que higienizar las salas. Estamos trabajando con un equipo de arquitectos especializados en COVID-19 para que realmente hagamos un planteamiento de espacios, de flujos de entradas y salidas, de movimientos de la gente, de disposición de los espectadores, de los participantes en mesas redondas o en ruedas de prensa realmente seguro. Pero nuestra intención, insisto, es que el festival sea presencial. Solo usaremos la parte online para lo que van a ser las actividades de industria, porque el foro de coproducción será online. Tener en cuenta que el foro de coproducción es América Latina-Europa y tiene una gran presencia América Latina y va a ser muy difícil que la gente de América Latina viaje a San Sebastián. Así como estamos viendo que desde Europa, si no pasa nada raro, vamos a tener la presencia habitual prácticamente de agentes de venta, de actores, de productores, de vendedores, etc. Pero es verdad que América Latina y otros lugares del mundo va a ser más complicado. Entonces, presencial para todo lo que es exhibición, online para todo lo que son actividades de industria. Con una salvedad y es que los work in progress, tanto el work in progress Latin de Latinoamérica como el de Europa, serán online pero serán también presenciales, porque son dos work in progress que asiste mucha gente europea que va a estar en San Sebastián. Entonces, bueno, queremos que ellos tengan la oportunidad de ver las películas en sala. ¿Cómo nos va a determinar esto en el futuro, aparte de este año? Bueno, nadie lo sabemos, porque realmente certidumbres hay muy pocas. Incluso el planteamiento para este año pensamos que va a ser posible, pero mañana puede haber unos rebrotes que nos impidan hacer el festival. Es decir, que realmente seguridades muy poquitas. ¿Y cómo nos va a determinar? Yo creo que probablemente va a acelerar algunos procesos y eso es lo que a mí me preocupa, que algunas cosas que ya estaban discutiéndose, que se estaban poniendo en marcha, se aceleren de una manera desorganizada. Porque cuando ahora se dice que el COVID está haciendo, que los festivales tiendan a las online, no es verdad. Es decir, hace ya cuatro o cinco incluso más años, desde que disponemos de alguna forma de una serie de mecanismos que nos permiten, técnicos que nos permiten ver las películas en una tablet, en un móvil, en la pantalla de nuestro televisor, ya está este debate de lo online. Y de hecho todos tenemos nuestra biblioteca online, hay actividades como pueden ser las ruedas de prensa que las hacemos en streaming, etc. Lo que pasa es que esta pandemia, esta crisis, lo que probablemente va a acelerar es más ese proceso al que tendíamos de que muchas de las películas salgan al mismo tiempo en plataformas que salas de cine o solo en plataformas. Esto no es malo en sí mismo, lo que es malo es que ese proceso de transformación se acorte y no se llegue de una manera natural y de una manera racional. Y pongo un ejemplo para que se me entienda. Probablemente en el futuro muchas películas se estrenarán a la vez en una sala de cine y en una plataforma. Eso va a ser a la larga muy habitual porque es bueno para el espectador. Pero obviamente si es así el exhibidor que hoy en día en España está pagando del orden del 60-65% de su taquilla por el estreno de una película, pues se va a pagar el 30 o el 35% porque no va a poder asumir pagar el mismo coste cuando la película se estrena a la misma vez en una plataforma. Por eso lo que quiero decir con esto es que sí que nos va a determinar, en el fondo va a acelerar un proceso que ya existía y ojalá seamos capaces de hacerlo de una forma racional. Para una película es muy importante buscar el festival que sea el más adecuado porque no siempre el festival más grande es más adecuado para una película. Yo siempre digo que cada película tiene que encontrar su primer festival y su circuito. Me explico, si una película está buscando realmente tener una entrada fuerte en los países del este de Europa yo no dudaría en ir a Carlo Vivari, por ejemplo. Entonces, con eso quiero decir que cada festival es diferente. En el caso de San Sebastián tenemos unas características muy especiales y sobre todo muy importantes para América Latina porque somos un festival que intenta poder seguir y ofrecer un espacio a una película latinoamericana desde que es un proyecto hasta que se exhibe. Y lo voy a explicar muy rápidamente. San Sebastián tiene un foro de coproducción entre Europa y América Latina. Usted tiene un proyecto, todavía no lo ha podido realizar, está buscando financiación. San Sebastián tiene un foro de coproducción. Usted puede apuntarse al foro de coproducción y si es seleccionado tendrá un montón de one-to-ones, de entrevistas, de encuentros con agentes de ventas, con distribuidores internacionales, con productores de todo el mundo, fundamentalmente europeos y de otros países de América Latina. Imagínese que usted ya ha conseguido la financiación y ha hecho una película, pero no la ha podido terminar todavía, le queda la posproducción de imagen, la posproducción de sonido. Ahí está el Work in Progress Latam. El Work in Progress Latam permite una película sin terminar, ganar un premio de 30.000 euros, que es un premio que en este momento es el premio Platino Ejeda, a la ganadora que lo da Ejeda. Y hay un segundo premio que es la posproducción completa hasta la copia final en DCP para la película ganadora de este segundo premio. Incluso se pueden ganar los dos en un momento determinado. Bueno, ya tenemos una película que puede llegar a San Sebastián en proyecto latinoamericana, que puede llegar en Work in Progress sin terminar. Ya se termina la película. La película tiene varias opciones. Una es venir a San Sebastián en la sección de nuevos directores, si es primera o segunda, o a la sección oficial. La repercusión de las películas latinoamericanas en San Sebastián es muy grande y hay muchos casos de películas que han salido muy lanzadas de este festival. Pero imaginaros que por las razones que sea, la película es seleccionada afortunadamente en Canes o en Venecia y decide ir a Canes o Venecia. Bueno, es que aún así tenemos una sección que es la sección Horizontes Latinos para películas latinoamericanas que han estado ya en otros festivales. Es decir, es una especie de panorama del mejor cine latinoamericano del año. Con eso lo que quiero decir es que de alguna forma una película, desde que es proyecto hasta que se exhibe, puede pasar por San Sebastián. Y en algunos casos hay películas que participan en el foro como proyecto, que participan en Work in Progress como película no terminada y acaban en una de nuestras secciones y hacen el recorrido completo. Por eso insisto, para San Sebastián el cine latinoamericano es fundamental. Formamos una comunidad, los que hablamos castellano, de más de 500 millones de personas. Es una comunidad cultural, social, pero también económica. Somos un mercado único, un mercado de más de 500 millones de personas. Por eso nosotros trabajamos mucho esta parte de nuestro festival y para nosotros América Latina es fundamental. La relación del Festival de San Sebastián con Argentina es muy grande. Primero porque de entrada hay una relación natural. Somos dos países con muchas cosas en común, no solo la lengua. Segundo, creo que Argentina ha hecho algo muy bueno que es Ventana Sur. Ventana Sur es un mercado que, para mí, el mercado latinoamericano más importante del año y es un festival y un mercado al que siempre asistimos porque nos sirve para darnos una imagen de qué va a pasar durante el año. Es fundamental. Creo que fue un acierto y nos ha acercado a los europeos, a toda América Latina y Argentina en particular. Tercero, yo he tenido la suerte de trabajar muchos años con Bernardo Bergeret, alguien que ha hecho muchísimo por el cine argentino, que nos ha puesto a los festivales muy fácil trabajar con el cine argentino y que es culpable, en muchos casos, de que algunas películas argentinas acaben en festivales como el de San Sebastián por el trabajo que ha hecho. Eso también ha sido importante, lo que se hace desde el Inca, lo que se ha trabajado. Gente como él, como Alejandro Cacheta, es decir, han sido claves para nosotros. Entonces, también ha habido un trabajo desde el Inca que, de alguna forma, ha servido para acercarnos a América Latina y, en este caso, a Argentina. Insisto, es decir, Argentina es un país muy importante para nosotros. Buenos Aires es una ciudad que amamos muchísimo. Todos los años la visitamos con motivo de Ventana Sur. Y, bueno, ahora que tenéis esa Phil Commission, que también está peleando por hacerse fuerte, es una ciudad maravillosa que ofrece todo tipo de localizaciones. Tienes la ciudad, si quieres, más convencional. Tienes los barrios que podrían servir para rodar cine negro. Tienes los barrios bohemios. Tienes los barrios, fíjate, el tigre, para hacer otro tipo de películas. Realmente, en una misma ciudad se dan muchas posibilidades. Y eso hace también que, cuando vamos a Buenos Aires, realmente disfrutemos tanto de esa ciudad, la variedad de posibilidades que nos ofrece. Es difícil saber en estos momentos si la nueva situación, no solo la pandemia, sino los cambios que se están dando con los nuevos dispositivos electrónicos, va a beneficiar o perjudicar a un tipo de películas. Yo no lo tengo claro. Es decir, realmente sí que da la impresión que las salas de cine van a quedar para las películas muy grandes, muy mainstream, y para las películas muy de autor. Tal vez esa película intermedia es la que va a salir por las plataformas directamente y no va a tener acceso a las salas de cine. Pensar que las películas pequeñas, por la situación, van a salir beneficiadas, yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Yo creo que se va a seguir produciendo y que se va a seguir produciendo mucho, porque lo que no salga por salas, las grandes plataformas necesitan material, necesitan contenido, y eso se va a seguir produciendo y cada vez yo creo que más. Yo creo que el gran perjudicado de esta situación son las salas de exhibición. Son las salas de exhibición, porque en este momento la pandemia ha parado la producción, los mecanismos de seguridad no permiten abrir las salas al 100%. Por lo tanto, las grandes películas no se atreven a estrenarse, y eso está haciendo que las salas, las que se están pudiendo abrir en los países que se están abriendo, estén teniendo unos resultados muy pequeños. Creo que a quien hay que proteger en este momento muchísimos a las salas de cine, si no queremos llevarnos una sorpresa y en los próximos años ir viendo cómo se cierran paulatinamente, y sin embargo, las películas, habrá que esperar un poco para ver cómo evoluciona el mercado, cómo evolucionan las formas de producción para saber realmente si hay beneficiados y damnificados. Todos van a salir un poquito damnificados porque esta situación no es buena para nadie. Luego, si dentro de esta situación negativa hay alguien que sale un poquito mejor, no lo sé, pero desde luego creo que en general vivimos tiempos complicados para el audiovisual. Es complicado de explicar por qué en España la industria está aguantando bastante bien. Digo esto porque si hablamos con la industria probablemente ellos piensen que no están tan bien. Sin embargo, y es verdad, ha habido momentos mucho más potentes desde un punto de vista económico, sin embargo yo pienso que España vive un momento con gran variedad y gran calidad en sus producciones audiovisuales en general. No solo para cine, sino también para plataformas, para televisión, etc. ¿Cuáles son las razones? Pues sería difícil de saber porque llevamos un montón de años con grandes problemas estructurales, con problemas a nivel de ayudas, etc. Es verdad que en los últimos años yo creo que desde el propio Instituto del Cine están teniendo una relación muy directa con la industria, están escuchando mucho y creo que se están tomando medidas que son beneficiosas para la industria. Pero es un momento complejo y complicado, no es nada fácil. Y luego fijaros que en nuestra relación con América Latina estamos viviendo un proceso muy curioso. Es decir, hace 10, 15 años América Latina necesitaba de España para acabar sus películas. Ahora, aparte del efecto Ibermedia que sigue siendo importantísimo, es decir, Ibermedia es clave para la producción de muchísimo cine latinoamericano, pero muchas veces son las películas españolas las que necesitan de América Latina más que las de América Latina de España. Es decir, la coproducción a veces se busca más en América Latina que América Latina en España. Luego hay países como Francia que siguen siendo claves en todo tipo de coproducciones. Por eso os digo que sí que yo creo que vivimos un momento dentro de las circunstancias tan duras, bastante bueno en calidad y cantidad, pero al mismo tiempo muy complejo y creo que la industria española no pensaría que vivimos un momento tan bueno. Yo no soy quien para dar consejos a nadie en casi nada, pero en el caso de la industria menos. Lo que sí creo que es importante, más que dar consejos a la industria, sí creo que en estos momentos que el audiovisual lo está pasando regular, que está en un momento de transformación muy importante y nada fácil, creo que lo que es importante es que todos los sectores del audiovisual rememos en la misma dirección. Y me voy a explicar. Es decir, una industria como la española, hace falta que las instituciones públicas remen con el sector audiovisual, se pongan de acuerdo, trabajen juntos. Es importante que los festivales de cine estemos de acuerdo con el sector, apoyemos al sector y las divergencias que vamos a tener unos y otros, que las vamos a tener, porque es bueno que las tengamos, hay que dirimirlas de puertas adentro. Es decir, tenemos que discutir, tenemos que ser un sector plural que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero tenemos que conseguir ponernos de acuerdo. Y una vez que nos hemos puesto de acuerdo, hacia afuera tenemos que tener claro que tenemos que defender, ir todos juntos. Es decir, creo que somos un sector en plena transformación que si no conseguimos pactar, llegar a acuerdos, esto es importante en todo, en la política, en la vida, creo que hay que llegar a acuerdos. Es decir, se funciona mucho mejor cuando eres capaz de ir con otro, es decir, aunque tengas que ceder en parte de lo que tú crees, porque al final todos juntos eres más fuerte. Es decir, entonces creo que es el único consejo que me atrevería a dar y creo que nos implica a los festivales también, es que pongámonos de acuerdo, establecemos políticas y formas de funcionar conjuntas y defendámonoslas de manera uniforme y conjunta. Que las disensiones estén en la discusión previa antes de que lleguemos a acuerdo. Debate todo, discusiones todas, pero pongámonos luego de acuerdo, lleguemos a acuerdos y esos acuerdos defendámonos en el mundo de la economía, en el mundo de los espectadores, ante la sociedad, porque si somos un sector dividido lo vamos a tener muy complicado. Y creo que eso vale para España, para Argentina y para cualquier país. Bueno, hemos terminado ya prácticamente la selección oficial, queda muy poquito. La presencia del cine argentino en el festival siempre es importante, por una razón muy simple, porque es una, si no la más, una de las dos o tres más importantes de América Latina, sin lugar a dudas. Es decir, y todos los años tenemos una presencia muy importante. Este año ha sido complicado para nosotros encontrar películas latinoamericanas. Hablaba hace poco en otro encuentro con Diana, de Toronto, una buena amiga y una persona que conoce muy bien el cine español y el cine latinoamericano y estábamos de acuerdo. No es un buen año del cine latinoamericano porque muchos rodajes se han parado. Pero, afortunadamente para Argentina, habrá una película en competición argentina, esto es una primicia absoluta, habrá una película en competición argentina en la sección oficial. Es decir, ya la hemos confirmado, hace apenas un par de días y estamos muy contentos porque es una película que nos ha encantado. Entonces, bueno, eso os lo puedo adelantar y en el resto de secciones habrá diferentes películas, menos que otros años, porque va a haber menos cine latinoamericano, pero como siempre habrá una presencia variada de cine argentino en el Festival de Cine de San Sebastián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!